Hola, bueno gente, bienvenidos a otro nuevo vídeo acá en Saje Y como ves, más que nada era para contarles que la semana que viene voy a estar jugando el show Así como lo jugué esta semana, pero bueno, antes no había avisado Y bueno, acá los owners de Sage me pidieron que les cuente De los cosas, de los ítems estos raros que meten en los servers gringos Y bueno, ahí está, estos son como los ítems, la lista de ítems que van a meter Que tipo, se los voy a explicar cuál es cada uno, tipo qué hace Que bueno, esta cosa que se llama aplastador de cráneos, obviamente en inglés Lo que hace es que matara a todos los mobs que te destaquea Por ejemplo, si tienes 200 esqueletos, le das con eso y los matas 200 y te da la experiencia de los 200 Veron Bow, que es un arco que cuando vas le pegás un flechoso a alguien le da poison y slowness Un pico que rompe en un área de 3x3 La caña esta, viste, que te... Que la tirás y te llevan, no sé cómo se llama en español Un hacha que rompe todo el árbol de una Unas botas que no tienen daño de caída Que están, pero de perlas no es lo siguiente Una bomba que explota, o sea, vos la ponés y explota Un arco que te da, o sea, cuando vos le flecheás a alguien con ese arco Le da 20 segundos de cooldown de underparm, para que no parlee Una pota de speed 3 de 30 segundos, obviamente Y una pala que... O sea, vos tipo le pegás y le rompe bloque de 3x3 Así que bueno Bueno, muchachos Voy a hacer directamente el south Va a ser el... Este sábado... No, este domingo A la 1 pmst Que son las 2 de arc Pero igualmente voy a estar haciendo directo Así que bueno Y también para avisarles que acá Dejo un sorteo, va a estar en la descripción De que, bueno Un sorteo por los 1800 suscriptores Y de paso Para apoyar al srador Me dieron para sortear un rango gold Que es un rango bastante caro Y 4 crates ability Que son de estos ítems que les acabo de decir Tipo, solamente de estos ítems Que está bueno, tipo, para jugar Y eso, me gustó Y bueno Acá se los dejo en la descripción El primer link en la descripción Para que puedan participar Así que bueno, muchachos Ahora sí Los dejo con el vídeo Hasta otra ¡Zorra! ¡Ah! Si la haces... Si haces algo ¡Qué puta madre me hubiese venido, boludo! Lo van a cerrar en uno por uno Tienes efectos, ¿no? Diego ¡Ew! ¡Ew! ¡Amigo! ¡Tiene bar, tiene bar, tiene bar! ¡No puede ser que me saque tanto! ¡Me tiro! ¡Me tiro con él! ¡Me tiro con él! ¡Ah, pedoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, tracadísima! ¡Sos un imbécil, froseado! ¡Tres horas después! ¿Puedes hacerlo de una vez? ¡Se me terminaron los carteles! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya anda la come! ¡No! ¡Yo me saqué la armadura! ¡Mantá! ¡Me meto! ¡Abrime, cagón! ¡Date, cagón! ¡Vacá, vacá! Estás adentro ¿Estás ahí ya? Si Esperame, esperame, no te metas, son dos Ya me metí Oh, listo La bugías adentro, tanque ¡No, no! Me subieron los dos, no te las puedo creer Te dije, no ¿Por qué no me avisaste que eran dos? No esperás, ni lo que te apoya Te dije, son dos La idea de perlas ¡Uy! ¡Son tres! ¡Son tres conectados! ¡Son tres conectados! ¡Vayaísimo se fue! ¡Cop capturado! ¡Tiene 22 cop! ¡No! ¡Viene, viene, viene! ¡Entra, entra, entra! ¡Cuando quiera entrar te metes fraseado! ¡Dale! ¡Pero si le estoy pepeando! Osaru, yo entrás vos Osaru, yo entramos ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Trabajadísimo! ¡O no! ¡No! ¡No me das que caiga adentro! ¡No! ¡Loco! ¡Fuerza dos! ¡No! ¡Me subieron los tres a mí! ¡Pero hay alguien que vaya a matar a fraseado! ¡A ver! ¡El comando lo go! ¿Cómo era? ¿Quién es? ¡Yo los mato amigos! ¡Son malardos! ¡Yo sabía que había una trama ahí! ¡Sí, gracias igual! ¡Es de perla! ¡Eh Diego! ¡Si me jolteas de efectos! ¡De perlas! ¡Si te estoy jolteando! ¿Te imaginan? ¡Me los tres a mí! ¡Me están arqueando! ¡Ah! ¡Esto es una broma! ¡Ay! ¡Cuántos son conectados Diego! ¡Ponel F Show! ¡Ponel F Show! ¡Y son tres nomás! ¡Se me laió! ¡Se me laió! ¡Tiene internet la salada! ¡Oh! ¿Te imaginas que no me venga? ¡Tres horas después! ¡¿Puedes hacerlo de una vez! ¡Se me terminaron los carteles! ¡Ponel F Show! ¡No! ¡No! ¡No le puedo ver barranear! ¡Pero así que se metan! ¡No se van a meter boludo! ¡Le peleé un poquito! ¡Pero la idea es que la me dejes a mí! ¡Que la paniqué! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Dale! ¡Yo estoy mirando! ¡O me desconecto yo! ¡No! ¡Dejala acá! ¡No! ¡Ya está pasando! ¡EU! ¡EU! ¡Tiene filo 3! ¡Porque tienen cox capturados estos! ¡No es un split la concha de tu hermana! ¡EU! ¡EU! ¡Con eso diga me ha forzado 2! ¡Uno! ¡Dos! ¡3! ¡Fuerzado! ¡Fuerzado! ¡Nos! Es un peor de peleas, si le ves un re problema ¿Lo matas? No ¿Estas pasando bomba Frozen? Un poquito de PP por aca, un combito Bueno, hay un combito de el No paso absolutamente nada Igual que tengan espada con fuego Evolacher, me esta tocando mucho Si, si, yo vuelvo para la base eh Estaba bien a gusto dentro de la base Hey, hey ¿Me dejas entrar? Eh, un chimbel Ahí te lo saque, ahí te lo saque Eh, un chimbel Entrar Entrar eso Entrar Eh, no cerras ni en pedo, ¿no? No, si el otro picando la tierra como Si, si, ni se te escucha Diego ¿No? ¿Que se desplaza? Hola Hola El archer ese de dos toques dropea, boludo, con fuerza Bueno, al que le demos dos toques ya es muy complicado Bueno Bueno, vamos a pelearles, dale ¿Vale? ¿Vale tiene el archer? No Te caiste ahí, decime que no No Decime que se sacó Era rayo asegurado si me caí ahí A ver Por eso vos No, el archer saca muchísimo, boludo Le pegué un hit y se doblepoteó Si, si recibe uno te dije ¡Ew! Mientras vos persigues el archer, tranqui No te olvides los diamantes Total lo tengo yo Si tenes bard Lo enganché, lo enganché Uy, la había enganchado Y ahora tenemos percos ¿Se me lavió? Eh, se me esta laviando Eh, nos acercamos con el bard que estaría de perlas que tengamos efecto, ¿no? Eh, lo había enganchado el barbo No, nunca la batuta me... El vigo rompiendo, esta en un cumple, boludo Ah, si, se puede romper, mira ¿Qué pasa si dropeo? Eh El amigo, muy paniquero, lo vi nada ¡Se la dio! ¡Se la dio, forzados! Uff, casi me tiran a él Eh, me esta tocando, pero muchísimo enamorada del archer, boludo ¿A vos nomás? No, se me la dio No, se me la dio ¿Se la dio? Nunca tiraste la mejor perla de tu vida, eh ¡Ay, me tiraron! ¡Ay, perlé afuera! ¡Se me metió uno, Rezu! ¡Tengo uno! ¡Listo! ¡Buenas! ¡Hola! ¡De puta madre! A ver, si vas... ¡No! ¡Se comió Notch! ¿Abajo? ¿Abajo? Eh, Rezu ¿Procedemos a bajar? ¡Tiene Notch! ¡Tiene Notch! ¡Te putié! ¡Ego, me asustaste! ¡Ego, bajamos! ¡De puta madre si bajamos un rato, ¿no? ¡Vamos! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Buenas! ¡Listo! ¡Nunca lo farmeé! ¡Mira tan rápido, mi vida! ¿Vos de un lado y yo del otro? A ver, en dos alturas... ¡Ahí estamos! ¡Me cambio! ¡No! ¡Vos en la del otro lado y yo de este! ¡Uy, Dios! ¡Eh, pará! ¿Este sistema de pistones funciona? ¡Sí, sí, sí! ¡No debe funcionar! ¡Estás a dos alturas ya! ¡Es vidrio! ¿No lo ves? ¿Sacó una miniatura ahí trapeado? ¡Egu, de perlas! ¡Movete! ¡Saluda a vos del lado! ¡Ahí, hacia Tim! ¡Eh, si no! ¡No tira los gones en la cara de perlas! ¡Egu, nos puede perlear! ¡No! ¡Nos puede perlear! ¡Me piché! ¡Muy tarde! ¡Egu! ¡Diego! ¡Si picas un poquito para abajo! ¡De perlas! ¡U! ¡Me quedo a medio! ¡Egu, tiene barrel! ¡Tiene barrel! ¡O tiene Charney 10! ¡Ay, qué hace el Diego ahí! ¡No! ¡He seguido! ¡Oh, mirá el Mogélico de Diego! ¿Dónde está? ¡Esparza vos! ¡No abras, no abras! ¡No abras! ¡No abras! ¡No abras! ¡Pone! ¡Stop RxD! ¡Que stop Mogélico! ¡Chupame la pija! ¿Qué significa eso? ¡Que paremos! ¡No! ¡El cartel! ¡Se tiró! ¡Diego! ¡No! ¡Alvar! ¡No! ¡Ah! ¡Se tapó! ¡A dos corazones me quedé! ¡Ay, perdón! ¡No te... ¡Dos corazones me quedé! ¡Menos mal que Diego se tapó, boludo! ¡Euxi drop! ¡Boscate de un lado! ¡Boscate de un lado! ¡Boscate de un lado! ¡Aca! ¿Evo, cómo está el focus? ¿Frozen? ¿Para acojear? ¡De puta madre! O sea... Me estoy quedando en medias de aclaración siempre, pero está de puta madre Me esperas que saco otra miniatura Pégale, pégale Anda enfrente y pégale Ay, todo oscuro Yo me estaba pegando lo siento ¿Pero que saco un G-kit para darte para todos? No, no, no No puede tener tantas potes Ah, saco un G-kit este Vamos a ver Ay, no se puede sacar que G-kit en combate No, no saco, pero este tiene Che, te gastamos todas las potes No, se la dio a Fraseado Fraseado Dale a resistencia Dale a resistencia y a reje Dale a reje, dale a reje No, se la dio a Fraseado Yo me trapo, creo Se dejo negando efectos Se dejo negando efectos Se dejo negando efectos Que no me dejo seguir ¿Morí? De puta madre, Fraseado Que nos hayas dejado Raid ¿Morí? ¿Morí? Moriste vos y lo maté a él Pero coso, Gil No, nos hayas dejado dawns de ver Y ya